Ya estamos de regreso con el consumidor joven y damos la bienvenida luego de esta pausa con el tema oficial de la Navidad como lo bauticé yo por lo menos en esta Navidad de Manny Cruz. Seguimos ahora con el segmento de Mamá y Bebé, punto a Yamel Mora. Yamel, buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Como pueden ver, el día de hoy viene vestida de negra para celebrar el Black Friday, que nunca me pongo negro. Y realmente incentivo a las mamis que sí, que hoy se puede comprar para los niños las cositas más caritas que a veces uno no puede comprar durante el año, como esos juegos de Navidad y esos juegos para los reyes magos, señores, que realmente son un poquito costosos, pero en el día de hoy yo creo que sí se pueden comprar. Estoy de acuerdo. El día de hoy, señores, el tema que les voy a traer es acerca del embarazo en la adolescencia, que esto puede conllevar unos riesgos, que realmente yo quiero que lo tengamos en consideración y el día de hoy el tema va a ser un poquito más informativo. Porque realmente yo sí suelo decir que realmente uno debe de estar listo para ese momento del embarazo y saber que el cuerpo va a cambiar totalmente. Y hay que saber, señores, que cuando uno hace un embarazo en la adolescencia, que es un embarazo que está como a destiempo, es realmente sube el nivel de riesgo en el cuerpo de la mujer. Porque realmente la mujer tiene sus, cada época la mujer madura un poquito más y cuando está más grande, que realmente es que está como listo el cuerpo. Pero voy a darle estos riesgos para que lo tengan en consideración y tengan esa información para que también sepa cómo, cómo, si les pasa, cómo evitarlos. Entonces, vamos a empezar con lo que es la preclamcia, señores. La preclamcia es la hipertensión muy alta y esto ocurre cuando se te sube la presión y esto puede causar un sinnúmero de riesgos en el embarazo, tanto para la mamá como para el niño. Ya que cuando la presión está demasiado alta, ustedes saben que el cuerpo está, como quien dice, el sistema nervioso está un poco distorsionado y esto realmente es muy peligroso para ambos, la mamá y el niño. También, como pueden ver aquí, los niños pueden salir prematuros, que esto es uno de los temas más realmente delicados del embarazo a destiempo o en la adolescencia, porque cuando el niño es prematuro, realmente tiene que durar un tiempo en la incubadora, se le tienen que madurar los pulmones y esto también conlleva a que el niño sufra un poquito después que nace porque no sale con los pulmones totalmente desarrollados y lo tienen que madurar en una incubadora. O sea, este tipo de cosas se pueden solucionar con el simple hecho de realmente cuidarse, nosotras las mujeres, cuando estamos muy jóvenes y tratar de que el embarazo sea un poquito más cuando ya estamos en los 20, que eso ya es cuando el cuerpo está suficientemente maduro. También existe lo que es la placenta previa, que esto es cuando la placenta que normalmente está muy por arriba del canal urinario, este canal se mueve y tapa el canal urinario, que es por donde realmente los niños salen. Sí, realmente esto es muy incómodo, señores, porque esto como que te tapa el embarazo prácticamente de una manera llana o coloquial y esto evita que tú puedas estar a luz natural, entonces tiene que ser un parto de cesárea. O sea, tú estás escuchando, Madeline, todas las cosas que realmente pasan cuando el embarazo está a destiempo. La verdad es que sí, hay muchos riesgos y nosotros muchas veces no tenemos conciencia al respecto, sobre todo esa educación sexual que debe darse a las adolescentes en las escuelas y colegios debe ser todavía más fuerte, diría yo, más información es la que se les debe dar al respecto para que sepan qué puede suceder con ellas y con su bebé cuando salen embarazadas mucho antes de estar preparadas para ello. Así que qué bueno que nos compartes en esta mañana estas informaciones, Yamel. ¿Qué otros datos tienes? Mira, como puedes ver también realmente el embarazo a destiempo, te puede ocurrir que tú tienes ruptura de aguas prematuras, o sea que tú rompas el canal de, o sea cuando dicen que la mujer rompió agua, esto puede ser prematuro y esto también puede llevar a que el bebé se seque, o sea que no tiene ese líquido dentro de tu cuerpo y esto puede llevar a que la mamá y el niño también sufran cosas muy severas, porque imagínate tú, ya cuando tú no tienes agua para aguantar el niño, te tienen que hacer un parto y ahí vuelve lo que es el parto prematuro. Realmente yo siento que sí, que a nosotros las dominicanas no se nos ha concientizado 100% de todos estos riesgos y lo cogen como a forma de que ella está embarazada, ella tiene 14, 15, eso no es nada. Yo lo veo mucho en personas que he tenido testimonios de que eso no es nada, que ella dé a luz a los 18, a los 19, en el colegio, o sea yo creo que deberemos de tener más conciencia como tú dices y educarnos con este tipo de riesgos porque realmente son de muerte señores, todos los riesgos que yo estoy hablando conllevan a que tanto el niño como la mamá puedan sufrir una muerte súbita. También el niño cuando sufre prematuridad, o sea cuando está prematuro, el niño sufre de muchísimas cosas, no solamente como hablé anteriormente de los pulmones, sino que también los órganos no están totalmente desarrollados, o sea mi hermano que fue prematuro por causas ya no de adolescencia, sino causas de otro nivel, realmente él tuvo que durar casi tres meses en una incubadora y él casi no sobrevivió a este parto porque un parto de seis meses, un embarazo de seis meses, perdón, o de siete meses, y realmente que sea un niño prematuro realmente es muy delicado, se sufre mucho y se gasta muchísimo dinero. También yo quiero que tengan la conciencia de que no siempre los partos de adolescente pasan todos estos riesgos, y que también estos riesgos no nada más le pasan al adolescente. Cuando uno está embarazado uno tiene siempre que tener mucha delicadeza con su cuerpo, como pueden ver aquí es bueno que uno no ponerse tacos al momento de uno estar embarazado, ya que realmente esto te daña la espalda y puede ocurrir, valgase la redundancia, un parto prematuro. Son muchas cositas que uno debe de tener la conciencia de cuando uno está embarazada, Madeline. Cuando uno está embarazada es el momento que la mujer estamos más delicadas, es el momento que uno tiene que comer saludablemente, tratar de no hacer mucho esfuerzo, pero dígase de levantar cosas pesadas, de llevar una vida sin estrés, de nada más vivir para que realmente este desarrollo de tu niño que está dentro de ti sea lo más placentero y lo más rápido posible y que no sufra. O sea, la gente tiene que entender, estoy embarazada, o sea, no puedo llevar mi vida como normalmente la llevo, sino que debo llevar una vida cuidadosa para que realmente el parto llegue a término. Y si ya eso sucede con una mujer adulta que tiene, vamos a decir, parte de su vida resuelta, que tiene trabajo, que tiene una vivienda, etcétera, imaginen todas las situaciones que pueden darse en una adolescente que todavía no esté preparada para un embarazo, ni a nivel físico, ni a nivel psicológico. Ni emocional. Exactamente. Así que vamos a pensarlo dos veces. Sé que muchas veces se pueden dejar llevar de las emociones, pero hay que pensar en las consecuencias. Así que esta es la razón de hacer de compartirles este tema hoy. Jamel, muchas gracias por acompañarnos cada viernes aquí en Con el Consumidor Joven. Vamos a recordarle a la gente cómo te busca en redes sociales. En redes sociales estoy en Jamel Mora, también en Mamá y Bebé Rayita Bajo RD, y con el consumidor aquí con ustedes todos los viernes. Me pueden realmente sugerir temas, decirme si les gustó el tema. Y realmente este tema fue un poquito informativo, porque realmente entiendo que a las dominicanas no se nos concientiza de este tema, y quiero llevarlo un poquito a colación aquí en el país para que sepan que realmente, señores, no vale la pena no tener estos embarazos a destiempo, porque se sufre demasiado, y realmente a veces la conclusión no es muy buena. Entonces vamos a parar un poquito más para que estos partos sean felices. Así mismo. Jamel, gracias por acompañarnos. Vamos a continuación, te invito a Jamel a ver también la encuesta que realizamos esta semana en cuanto a los temas de Navidad que ya estamos compartiendo para este fin de año. Salimos a preguntar a la gente cuál es su canción navideña favorita, y estas fueron las respuestas. Veamos a continuación.